Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos, jornada esta de miércoles, día 30 de octubre, resta final prácticamente de este mes. Comenzamos un día más con la información en Ecija Comarca Televisión. Lo hacemos como siempre con los titulares. Hoy le vamos a hablar de la visita que ha realizado a nuestra ciudad el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía. Se han celebrado varias reuniones de trabajo en nuestra ciudad para establecer una serie de mejoras en el edificio de los juzgados de Ecija. Los servicios de mantenimiento del Ayuntamiento de Ecija llevan a cabo estos días distintas labores de adecentamiento del cementerio municipal en vista a que todos buscan perfectas condiciones para las fechas que se aproximan. La delegación de Juventud y Deporte ha querido realizar una valoración muy positiva respecto a la celebración del 34º Croce Escolar Ciudad de Ecija. Y en deportes, entre otras cuestiones, porque le hablaremos de fútbol, del Ecija Balompié, le hablaremos de ciclismo también, pero una cita que tienen este próximo fin de semana. Se celebra en nuestra ciudad el máster final del circuito Tennis Warehouse. Hoy han visitado la ciudad el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, la viceconsejera Ana Corredera, la secretaria general de Justicia, Teresa Ávila y el delegado territorial de la Consejería, Javier Millán. Todos ellos se han reunido en diversos encuentros de trabajo para establecer una serie de mejoras en el edificio de los juzgados de Ecija. Medio millón de euros se invertirá en este edificio para adecuarlo a los tiempos y acabar con los diversos problemas que arrastra desde hace tiempo. Desde que llegamos al gobierno municipal, la verdad es que hay un hilo conductor, hay una comunicación total con Justicia porque nos han trasladado a lo largo de estos meses las muchas necesidades, las muchas deficiencias que tiene nuestro juzgado. Ya lo conocíamos también en la oposición, ya llevamos una labor de reivindicación de esas mejoras a lo largo de nuestra trayectoria desde el Grupo Municipal Popular y ahora como alcaldesa me siento desde luego vinculada y con un compromiso muy firme en mejorar todos esos servicios. Esto nos ha llevado a mantener diversas reuniones, algunas de ellas no han sido ni siquiera públicas, han sido reuniones informales, pero también alguna que otra visita oficial nos ha llevado a que hoy ellos estén aquí para informarnos de algunas de las mejoras que se van a hacer a lo largo del año 2025. En la petición que nosotros hemos realizado, Ecija es uno de los municipios que creemos que tiene una carga de trabajo excesiva, los módulos que ha establecido el Consejo General del Poder Judicial así lo establece y nosotros creemos que tiene que ser uno de los partidos judiciales que incremente el número de órganos. En este momento hay un problema que otras veces se nos ha trasladado así por parte del Ministerio, que es la falta de espacio, la falta de ordenación del equipamiento, de la actual sede judicial para poder acoger un nuevo juzgado, a eso a lo que responde la actuación. Nosotros queremos, la actuación tiene tres objetivos fundamentales, uno es darle sentido, darle eficiencia energética al actual edificio, que es un edificio patrimonial, de un alto valor patrimonial, pero con dificultades a la hora de adaptarse a los criterios de eficiencia energética que nos obligaron, perdón, la Unión Europea y que tenemos la obligación de cumplir en el menor tiempo posible. En segundo lugar, uno de los retos que tenemos, además de la eficiencia energética, es generar un estándar de confort climático adecuado en una población que tiene esa variación entre las temperaturas más bajas y las más altas, tan importante como tiene la ciudad de Écija, y evidentemente eso tenemos que atenderlo. Cuando hicimos la visita, en la última visita que hicimos al juzgado, los funcionarios de justicia nos enseñaron todos los ventanales que daban al sol, donde daba el sol, que tenían que tenerlo cubierto con cartones y con maderas, que desde luego no es la imagen que queremos de una sede judicial, eso se va a resolver, y vamos a actuar también en la reordenación del edificio para que podamos garantizar que en el caso de que consigamos que haya un nuevo juzgado para Écija, va a tener o puede tener ubicación perfectamente en ese espacio. Al mismo tiempo, vamos a tomar medidas para cumplir la normativa en materia de incendios en el edificio, se va a cubrir esa atención en la fachada, vamos a procurar que todo el edificio tenga las garantías necesarias para prestar un servicio tan importante como el de justicia, en el que hay una rotación de personas muy importante, en el que se maneja mucho más papel del que a mí me gustaría, y que eso también tiene unos riesgos que hay que evitar. En definitiva, ocuparnos de algo de lo que desde hace demasiado tiempo no se había ocupado. La administración estaba, como nos decía el entonces juez decano y muchos de los funcionarios entendían que el juzgado estaba en una situación de dejadez, que yo comprobé que efectivamente era así, que nos obligaba a reaccionar con una inversión muy importante como la que se va a hacer ahora. Ya se han hecho antes, pero se han hecho actuaciones de pequeñas mejoras, de 20.000, 30.000 euros, nosotros entendíamos que eso ya no era suficiente para atender una inversión tan importante y lo que hemos querido es dedicarle los recursos que hacen falta y tener la garantía de que el edificio se va a quedar en unas condiciones óptimas de uso. Y vamos a hacer un nuevo refuerzo también en la oferta que tiene justicia en la ciudad de Écija y para todo el entorno de la ciudad de Écija, que es la puesta en marcha de un punto de encuentro familiar, un lugar donde las familias que tienen la desgracia de que se ha roto esa relación, que tienen hijos a su cargo, que por la razón que sea la falta de seguridad o de garantía entre las partes recomiendan que las visitas y los encuentros del progenitor que no tenga su cargo a los hijos o se tenga que hacer en un sitio con una vigilancia y con una atención psicológica y técnica adecuada, pues lo puede hacer en Écija, lo puede hacer en esta ciudad. Tras este encuentro de trabajo, el consejero, los responsables políticos de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Écija se han concentrado a las puertas del consistorio ecijano para guardar un minuto de silencio por las víctimas del temporal en la comunidad valenciana. El consejero se ha referido a sí mismo a este hecho durante su intervención. Hoy se ha convertido en un día agridulce porque las noticias que hemos recibido de la provincia de Valencia o de casi toda la comunidad autónoma valenciana nos ha llenado a todos de tristeza y parece mentira que algo tan deseado como el agua que estábamos todos esperando que lloviera, pase de ser una alegría a una tragedia en tan poco rato. Estas lluvias que se han producido como consecuencia de la dana en un periodo de tiempo muy corto y con una intensidad tan alta han provocado daños terribles que lo material ya crea un problema pero lo realmente trágico es que se ha llevado muchas vidas, parece que ya son más de 50 y eso sí que es una tragedia que desde Andalucía queremos trasladarle a esa comunidad hermana de Valencia toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y creo que luego a las 12 vamos a compartir unos minutos de silencio en la puerta del ayuntamiento con la corporación municipal y todo el gobierno de la Junta de Andalucía pues manda su solidaridad. Ya nos hemos puesto en contacto con el gobierno de la Generalitat Valenciana para ofrecerle nuestros medios de apoyo, tanto de protección civil como de actuaciones que puedan ayudar a recuperar cuerpos o a evitar mayores desgracias y estamos a su entera disposición para ayudar en todo lo que sea posible. Los servicios de mantenimiento del ayuntamiento están llevando a cabo en estos días distintas labores de adecentamiento del cementerio municipal en vista de que todo luzca en perfectas condiciones para las fechas que se aproximan, días de mucho trasiego y visitas en el Campo Santo. Entre otros se realizan trabajos de jardinería como por ejemplo el arreglo de seto, poda de mantenimiento de la arboleda, corte de árboles así como otro tipo de actuaciones para mejorar las instalaciones del cementerio municipal. Hoy precisamente el delegado de cementerio Jorge Domínguez ha visitado el Campo Santo. Quisiera empezar dando las gracias a todas las personas que están haciendo esto posible para que se pueda celebrar estos días en el cementerio y que esté todo adecentado. Empezando por lo que son los servicios de mantenimiento, todos los operarios de cementerio también que están, electricistas, además, incluso hasta vigilancia que se ha puesto. Para hacer esto posible empezamos por ejemplo por lo que es el adecentamiento de las calles. Todas las calles, todas hojas, ramas, todo lo que esto se va adecentando, limpieza de riates e incluso los jardines también. También se ha llevado a cabo lo que es el corte de setos, todo lo que es el recorte de los setos para dejarlo a la altura, eliminando todas las ramas que sobresalen. Los abetos también se han podado y quitando todas las ramas que están en peligro, de árboles grandes, ramas viejas, todo lo que está en mal estado o con peligro de caer, que pueden ocasionar algún accidente. También se han estado haciendo todo lo que es la parte de repellos o pequeñas obras, que al ser cementerio un poco, ya tener tanta edad, siendo tan antiguo, pues hay muchas cosas precarias que hay que ir arreglando poquito a poco y se va a seguir su mantenimiento lógicamente para todo el año, no solamente para estas fechas. De pintura también se ha hecho todo lo que es pintura, todo lo que son las paredes, la pintura en blanco y demás, e incluso alguna de color albero o algún otro tipo de pintura que también se ha estado dando todo lo que es aquí alrededor. Se han ido también plantando algunas flores, que también esto es cosa de agradecer a Medio Ambiente, para darle un poco de vistosidad, igual que el año pasado también se hizo. Esto, pues este año se ha vuelto a hacer también. E incluso en vez de poner piedras como se puso en la entrada el año pasado, porque se llenaba mucho de ramitas de los pinos y demás, pues se ha puesto un poquito de césped artificial, a ver si queda bastante mejor y lo menos la descentación de lo que es la entrada. Esta plaza que también se ha descentado un poquito y se va a mejorar incluso para el día de la misa, el día de los difuntos. Tenemos también el podado de la entrada del cementerio, que son los naranjos que hay en toda la avenida del valle y algunos árboles que también se han ido quitando, incluso lo que es el pintado de la señalítica de la calzada, todo lo que es la entrada y demás de asentamiento de lo que es la zona de entrada del cementerio. Quiero comentar que aquí, como todos los años, se va a entrar, va a haber un sentido único. El tráfico se va a hacer en sentido único, con una entrada y una salida, para que la entrada por un lado ha salido por el otro, lógicamente, para que no haya embotellamiento ni haya problema. Que veremos a ver con este tiempo, con el agua, esperemos que no tengamos este problema. Se ha limpiado el aparcamiento que hay detrás de lo que es el tanatorio, que todos los años no lo ceden. Agradezco desde aquí que lo cedan. Y ese aparcamiento estaba con mucha hierba, con mucha maleza y demás, y había que hacer un descentamiento como todos los años. Bueno, saben que el horario del cementerio es interrumpido en estos días, ya llevan varios días, y bueno, el servicio de autobús también se va a poner. Estamos esperando el horario, que nos dijesen el horario de autobús para poderlo hacer público, pero aún no nos ha llegado. En el momento que nos llegue, ya lo haremos público, para que lo sepa todo el mundo. Y bueno, y ya, por último, una cosa también muy importante, que por eso es la limpieza y el asentamiento aquí de la plaza, que tenemos el día 2 en la misa de difuntos, pues nos acompaña nuestra señora Virgen del Valle. La Delegación de Juventud y Deportes ha querido realizar una valoración muy positiva respecto a la celebración del 34º Cross Escolar Ciudad de Cienja. 400 niños y niñas han participado en esta edición como corredores en una cita que sirvió como especial homenaje al 200º aniversario del Cuerpo de la Policía Nacional. Mónica Martín ha afirmado que, a pesar del mal tiempo, los exijanos siguieron fieles a la cita con el deporte. Desde el área de Juventud y Deporte queremos hacer una valoración positiva de la 34º edición del Cross Escolar que se celebró el pasado sábado aquí en este mismo lugar. Hoy domingo amanece un día precioso, pero ayer, aunque se pronosticaba que las lluvias empezaran justo cuando creíamos nosotros que terminaríamos las diferentes categorías de carrera, bueno, la lluvia empezó un poco antes y desde el área, todos los técnicos y todo el mundo, todos los voluntarios, agradecer a todos esos padres, agradecer a todos esos niños que aún lloviendo quisieron hacer sus carreras. Desde la organización se invitó a que todo el mundo que no quisiese hacer la carrera por las inclemencias que estábamos viendo del tiempo, pues que se fuesen al pabellón que aún así nosotros le íbamos a dar a todo el que quisiese su bolsa del corredor y sería también partícipe de los sorteos de los diferentes regalos que había. Agradecer también a Policía Nacional, pues la carrera estaba dedicada a ellos y aún así también con la inclemencia del tiempo ellos aguantaron ahí todo el agua que cayó y con la exposición que traían de coches, de motos, cosa que los niños disfrutaron muchísimo y también es de agradecer porque ahí aguantaron con la lluvia también. Y nada, simplemente agradecer a las colaboraciones como N4, Carrefour, San Martín de Porres, Frutas Castilla, que gracias a ellos los niños llevaban una bolsa del corredor bastante completa y simplemente eso, pues una valoración positiva, un cross totalmente diferente, pero que aún así nuestros exijanos, como siempre, han respondido. En torno a las 400 niños hicieron la carrera, o sea que no les asustó ni muchísimo menos que estuviesen lloviendo y desde el área, pues nada, pedir perdón a esos padres por si alguno ha amanecido con tosesilla y eso, pero aún así es que ellos querían correr. La cosa es que conforme nosotros dábamos las bolsas del corredor, conforme llegaban al pabellón, le preguntábamos a los más pequeños que si les había gustado la experiencia de correr lloviendo y ellos estaban súper ilusionados, o sea que ni el agua llega a empañar la felicidad que estos niños sentían. Y nada, agradecimiento desde este ayuntamiento al apoyo, tanto de colaboradores, voluntarios, policía local, policía nacional, protección civil, porque gracias a ellos, pues estas carreras salen adelante. Los días 8, 9 y 10 de noviembre se va a celebrar en el Espacio Abierto de Ocio una fiesta de castillos hinchables y también de otras atracciones, una cita e iniciativa que promueve la Asociación Rivera del Genil, que ha contado con la empresa Todo Evento Santiago con la colaboración del Ayuntamiento. Se colocarán una serie de castillos hinchables y otras atracciones, como por ejemplo barredoras, toritos, etcétera, y se podrán disfrutar de todas las formas y maneras, en este caso ilimitada, con el pago de una entrada única de 7 euros válida por una hora. Solo pagarán entrada los niños, siendo gratuito para sus padres. Porque quiero que esto se convierta en un clásico, va a ser una fiesta de castillos hinchables. Se va a hacer aquí en el botellódromo, los días viernes, sábado y domingo de noviembre, 8, 9 y 10 de noviembre. La entrada, ahora lo explicará Jorge, esto ha sido en colaboración con el Ayuntamiento, pero lo organiza él como empresa y la Asociación Rivera del Genil. Entonces, lo que va a consistir la fiesta es en poner una barra, que la va a poner la Asociación Rivera del Genil, y después irán diferentes castillos flotantes, y camas, que es el yang, luego irá el torito. Por lo tanto, esta fiesta está pensada para los niños, pero bueno, que los padres también pueden acudir, porque mientras que el niño se monta en el castillo flotante, la madre se monta en el toro. El precio de la entrada, es decir, hacia el botellódromo puede entrar gratuitamente, y el precio de la entrada sería, por cada día, una hora, 7 euros, y el niño puede montarse en todas las atracciones que haya. Así que nada, hago un llamamiento a todas las personas de Écija, que acudan, porque la verdad que va a ser un día muy divertido. Además, se podrá disfrutar de una barra a precios populares, y una serie de kioscos con buñuelos, hamburguesas y otros productos. Vamos a hacer un evento familiar, para que puedan acudir todas las familias. Como bien ha dicho Raquel, la entrada solamente pagan los niños, pagan un precio de 7 euros, y tienen una hora para montarse en todas las atracciones que tenemos montadas. Dispondremos de la barra que la lleva la Asociación Rivera del Genil, y los precios serán todos muy económicos, precios módicos, y esperemos que tengamos aceptación. En Crónica Política, hoy, Ángel García Gómez, portavoz de Fuerza de Cijana, se ha mostrado muy indignado con el equipo de gobierno, ya que le ha sido denegado, según el propio portavoz, el acceso a las naves municipales para realizar una rueda de prensa. Pues nada, aquí nos encontramos aquí en la televisión de Sia Comarca Televisión, y me la reivindicó una serie de cuestiones que nos llaman mucho la atención. Es como la situación en la que se encuentra el patio trasero donde se haya dicho televisión. Nos encontramos con una dificultad que no lo pensábamos. Esto yo creo que no pasaba ni en la Edad Media, ni en el tiempo de Franco, ni en el fascismo puro y duro, que es lo que están proponiendo de alguna manera este nuevo equipo de gobierno. Bueno, sí, que un partido político votado por más de 1.800 personas por soberanía popular no impidan entrar a esas instalaciones para que no vean la porquería y el desastre que tienen dentro de lo que es detrás, en el patio trasero de dicha televisión. Cuando un equipo de gobierno denuncia algo, son los primeros que tienen que dar ejemplos. Y esto está en un estado lamentable y denenable. Yo no he querido hacer fotos ni nada, hubiera hecho fácilmente y no pasa absolutamente nada. Lo que quiero denunciar es que no nos hayan dejado. Permitir grabar nada, absolutamente nada. Algo tienen que esconder. Son para mí unos sinvergüenzas políticos. Casi indeclaro. Lo que nos han hecho hoy a fuerzas y janas, ya bastante tienen con coartarnos, con quitarnos minutos de enclave local, coartarnos y decirnos de todo menos bonito en nuestro turno de palabra en el pleno. Pero lo de hoy, esto no se ha visto nunca en los 40 años de ayuntamientos democráticos. Pero ahí no queda la causa. Sino que nos vamos a lo que son las naves municipales para denunciar el estado como se encuentra en las ninfas antiguas del salón, donde se encuentra toda la barandilla del antiguo servicio del salón, que además ha perdido una de las barandillas, donde se encuentra un carremato con más de 500 años, que podía estar en lo que es el museo de Cría Caballás, que lo está aquí prácticamente, que lo podían restaurar como el puesto de los susitos, del puesto de los amarillos, que está todo destruido, todo derruido. E incluso están aquí lo que son las rejas, tanto la nueva como la moderna, la anterior, de las carnicerías reales, actualmente donde está ubicado Comisiones Obreras. Aquí está todo. Y no nos quieren enseñar. E incluso los cuarenta y tantos fans que hay aquí, que tantas personas, como yo digo, de mis amigas, la de Charlie, de modo cariñoso, para que se sienten allí todas las noches, junto a lo que son las autocaravanas. Son un auténtico, lo siento digo, lo tengo que repetir las veces que haga falta. Esto no se lo espera nadie. Y por eso hoy quería denunciarlo sí o sí. Que no nos den a un partido político entrar a los propios edificios públicos y ya tuvimos problemas el otro día en el teatro, como dijimos en el pleno. Pero lo de hoy lo nunca ha visto en nuestra ciudad trimineraria, como decía. Yo me creía que la ciudad tenía 11 torres y 7 bandoleros. Las torres siguen siendo las mismas, pero cada vez hay más bandoleros, los bandoleros del equipo de gobierno. Auténtica vergüenza. Y como siempre decimos, fuerza haciana, si tenemos algo es que vamos siempre de frente. Con la verdad por delante, pese que le pese, y gobierno con gobierno. Y que sepan que esto no se va a quedar así. Si tenemos que ir a jugado, vamos a ir a jugado. Amigos de Ecija celebraba durante el fin de semana sus jornadas de protección del patrimonio histórico. Se celebraron en el Palacio de Benamejil los días 25 y 26 de octubre con el leitmotiv principal, los textiles bordados y bordadores de Ecija en la edad moderna y la edad contemporánea. Las jornadas se dividieron en una sesión de tarde el viernes y dos sesiones tanto de mañana como de tarde en la jornada del pasado sábado. Son las decimoséptimas jornadas de protección del patrimonio histórico para amigos de Ecija. Una cita imprescindible del calendario de la asociación. Este año las jornadas se han dedicado a una temática concreta como viene siendo habitual en los últimos años. Textiles, bordados y bordadores en la edad moderna y la edad contemporánea en Ecija. El encargado de inaugurarlas fue el presidente de la asociación, Eugenio Benjumea. Amigos de Ecija, que es quien nos convoca hoy y mañana en este espectacular marco, es antes que nada el orgullo de sentirnos exijanos. No tenemos más aspiración que la de poder contribuir humildemente siguiendo el camino que otros muchos emprendieron hace más de 40 años en el autoconocimiento de nuestra historia. Camino que se hace a base de mucho trabajo oculto, reconociendo, divulgando y defendiendo la importancia de nuestro patrimonio, el cultural, el material y el inmaterial. Para la asociación Amigos de Ecija es un orgullo que estas jornadas alcancen su decimoséptima edición. Año a año, puntada a puntada, si me permiten el guiño fácil a la temática de este año, se ha ido tejiendo y bordando esta gran obra conjunta, cuyo bastidor principal es el rigor y la profesionalidad de nuestros ponentes. Por todo ello, permítanme felicitar y dar la enhorabuena a las anteriores directivas. Sus miembros apostaron y mantuvieron en el tiempo este proyecto. Le siguió la alcaldesa de Ecija, Silvia Heredia, que habló de la pertinencia de la temática elegida para este año. En esta ocasión, pues bueno, pues maravilloso el tema que nos trae hoy aquí y mañana también. Durante dos días vamos a poder desgranar pues el arte y sobre todo, todo lo que hay detrás de la confección, todo lo que hay detrás de los bordados. Para muchos de nosotros es un gran desconocimiento el que hay sobre esta materia. Y yo creo que la gran ciudad de Ecija guarda, atesora, muchísimos patrimonios relacionados directamente con los bordados y con la confesión. De hecho, pues vamos a llenar estos dos días de jornada con un poquito más de saber de ellos, que desde luego sabemos que en los últimos tiempos se está poniendo muy de moda. Hemos visto cómo ha ascendido la figura de Jesús Rosado, cómo además Jesús ha abierto el mercado, no solamente a nivel local, sino también lo ha conseguido a nivel provincial, autonómico y, si me permiten ustedes, mundial. Y bueno, pues estamos ahora mismo ascendiendo. Unas jornadas coordinadas por Antonio Martín Pradas, que no pudo estar en el acto, pero que dejó unas palabras escritas para los presentes. Nuestro objetivo, así como el de la Asociación de Amigos de Ecija, es rescatar aquellas parcelas de la historia local que más se han degradado o al menos las más desconocidas. De ahí que esa Ecija eterna quede difundida a través de los repositorios nacionales e internacionales con los resultados de la jornada, con las actas, indicando que esta ciudad trimilenaria sigue conservando su historia, aunque en muchos casos se haya desvirtuado. Con las 17 Jornadas de Protección del Patrimonio Histórico de Ecija, hemos pretendido abarcar un ámbito del mundo del arte que no había sido tocado en profundidad hasta la actualidad. En concreto, nos referimos a lo que siempre se ha incluido dentro de las artes suntuarias, como son los textiles, los bordados y los bordadores. Le siguieron dos jornadas llenas de charlas interesantes a cargo de importantes estudiosos y catedráticos universitarios que hablaron de los entresijos de los textiles, los bordados y los bordadores más destacados de nuestra historia. Vamos ya con la información deportiva, noticia futbolística a la cabecera de esta crónica, comunicarles que el encuentro que tenía que haberse celebrado en el día de hoy entre el Morón y el Ecija Balompié ha sido aplazado debido a las inclemencias meteorológicas. El encuentro correspondiente a la quinta jornada de Liga también fue aplazado por motivos climatológicos adversos a mediados de este mes, en concreto el 12 de octubre. El miércoles 6 de noviembre se disputará este encuentro, aunque sin horario aún previsto en tierras moronenses. Las pistas de tenis del Polideportivo Municipal del Valle acogerán del viernes al domingo próximo el máster final del circuito Tennis Warehouse, un circuito con 13 torneos disputados en Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén. Ahora los ocho primeros tenistas clasificados de cada categoría disputarán el máster final. Gran torneo el que acogerá el Polideportivo del Valle del viernes al domingo. Tras la disputa de los 13 torneos del circuito llega a Écija el máster final con los ocho mejores tenistas de cada categoría. Benjamín masculino, Alevín masculino y femenino, Infantil masculino y femenino, Cadete masculino, Absoluto masculino y femenino y Veteranos más 35. Tenemos la suerte de poder disfrutar, si el tiempo no acompaña, que esperemos que sí, que merme un poquito el tiempo para el fin de semana y podamos disfrutar de lo que es el máster del circuito Tennis Warehouse. El año pasado no pudimos celebrar, siempre intentamos optar a ello. El año pasado se celebró en Sevilla y este año tenemos la suerte y la posibilidad de poder disfrutarlo aquí. Es un torneo de una magnitud importante porque, aparte del reparto de premios, que son más de 3.000 euros en premios, vienen los ocho mejores jugadores de cada categoría. De lo que es el circuito en sí, que el circuito ha costado de 13 torneos en la provincia de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y Jaén. Es decir, prácticamente por toda Andalucía. Han participado 1.000 jugadores distintos de bastante nivel, desde Benjamín, desde niños de 9 años hasta veteranos más 35. Y ahora tenemos ya lo que es el colofón de este circuito y podemos celebrarlo aquí en Éxija, donde van a venir jugadores de, por ejemplo, el favorito en el absoluto, en dos semanas se va para Japón para disputar el campeonato del mundo más 35. También tenemos jugadores que el año que viene se van con becas americanas. Tenemos jóvenes promesa de que siempre se forman en estos torneos para luego dónde llegar. Y, bueno, como siempre, siempre muy contento para celebrar este torneo y sin olvidar de, gracias al ayuntamiento y las empresas colaboradoras, que siempre que le ponemos sobre la mesa a cualquier evento, pues están abiertos a ellos. A mis compañeros del club, que también hacemos, y el club, los socios, todos, hacemos un gran esfuerzo, porque esto es un esfuerzo para celebrarlo aquí en Éxija. Pero, bueno, esperemos que el público responda, porque aficionado al tenis, en deporte en general, que venga a las instalaciones y pueda haber tenis de alto nivel en vivo y en directo. El ayuntamiento de Éxija colabora con este importante torneo, como señala la delegada de Juventud y Deportes. Nosotros, como ayuntamiento, viendo el nivel que coge este evento que nos trae el club de tenis Astigi y de la mano de Juana Aranda, pues no nos queda otra que ponernos las pilas y allí estamos, adecuando lo que son las pistas tanto de tenis sintético como de tenis arena, adecuando esos setos que rodean esas gradas, ¿para qué? Para que todas esas personas, como bien dice él, que vienen de fuera del 1 al 3 de noviembre, pues se encuentren unas instalaciones acogedoras, unas instalaciones que propicien a que se lleve a cabo esta terminación del circuito en las mejores condiciones y agradecer a clubes como ellos que hagan este tipo de eventos, que son ventanas al turismo, como es que siempre decimos que no solo es deporte, sino que son ventanas que traen a personas que hacen que conozcan no solo las instalaciones deportivas, sino que después también son conocedoras de nuestra gastronomía, también pernoctan, o sea que gracias a ellos por estas iniciativas tan importantes. Y hablamos también en el día de hoy de deportes, porque el joven José Alaya Sotillo, de 17 años, ha logrado el subcampeonato provincial en el circuito de BTT modalidad maratón tras la última prueba del calendario celebrada el pasado fin de semana en Cazalla de la Sierra. Nuevo éxito del ciclista ecijano que la semana anterior había ganado el circuito provincial BTT, en este caso, en la modalidad de media maratón. Cazalla de la Sierra acogía el pasado fin de semana la última prueba del calendario BTT modalidad maratón. Y en la categoría junior, el ciclista del Club Ciclista Ciudad del Sol, José Alaya, finalizaba la prueba en quinta posición, con un tiempo de cuatro horas, dos minutos, veinticuatro segundos. Esta quinta posición le ha valido a José Alaya para asegurar el subcampeonato provincial del circuito, celebrado desde marzo pasado a través de cinco pruebas disputadas en la Luisiana, Guadalcanal, Eciján, recordemos con la Ruta de la Calor, Abnalcóllar y Cazalla de la Sierra. José Alaya ha finalizado el circuito con cuatrocientos diez puntos, por detrás, únicamente, del campeón David Sánchez, de ciclos cabello, con cuatrocientos setenta puntos. Nada más acabar la prueba en Cazalla, hacía esta valoración el ciclista Ecijano. Bueno, damos por finalizada esta temporada 2024, acabando de terminar la maratón de Cazalla de la Sierra, la verdad que es una prueba bastante dura, de unos setenta kilómetros y mil cuatrocientos, mil quinientos metros desde el nivel positivo. La verdad que con muy buenas sensaciones, he empezado al principio bastante fuerte, en un buen grupo, y conforme he ido avanzando la carrera, me he ido sintiendo bien de piernas, y la verdad que he terminado bastante contento. Los últimos cuatro kilómetros han sido una subida bastante dura, que se ha llevado como se ha podido, pero la verdad que bastante bien. Y por último he terminado en un quinto puesto junior, de mi categoría, consiguiendo mantener el segundo puesto del circuito provincial de maratón, y la verdad que bastante contento con el resultado. Para la temporada que viene, empezaremos con muchas ganas, y espero que todo salga igual o mejor que en esta. Llegamos a las temperaturas, las tienes en pantalla y las ven, hoy máxima 22, mínima 11, mañana máxima 20, mínima 15. Concluimos, ponemos ya el cierre al informativo del día de hoy, de esta jornada de miércoles. Nosotros regresaremos mañana, ya saben, a las ocho de la tarde, con la actualidad local aquí en Ecija Comarca Televisión. Se van a quedar con imágenes correspondientes a una de esas citas que ha tenido lugar este pasado fin de semana en nuestra ciudad. Nos vamos a la Alcarrachela, allí se celebraba una edición más del cross escolar. 400 niños y niñas participaban de esta cita deportiva, que aunque llovía, allí estuvieron para disfrutar de su deporte favorito, el atletismo. Jornada también, que ha sido valorada, como han podido comprobar en el día de hoy por la delegada de Juventud Deporte, sí que hacía referencia a un homenaje a la celebración de ese 200 aniversario de la Policía Nacional, que tiene su sede precisamente en ese barrio. Con esas imágenes les dejamos estos dos saludos, muy buenas noches, hasta mañana. ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeonas! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!